Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje, como ven, está precioso y les estoy enseñando algunos productos nuevos que tengo que he comprado y otros que me han regalado. Espero les guste el video y así puedan ver los productos que voy a estar enseñando. Uno de ellos es esta paleta que es de Colourpop, que está precioso, ya me imagino que ustedes ya la han visto, es nuevo para mí y bueno, si quieren ver los colores que hay adentro y si quieren ver qué es lo que opino de la paleta, sigan viendo el video. Otra cosa que les voy a enseñar es esta paleta que me regalaron por mi cumpleaños, es esta paleta de Tarte, son de bronceadores y también tienen que seguir viendo el video para que puedan ver si es que me gusta o no me gusta y también para que vean algunos les estoy enseñando cómo pinta aquí en la mano y también me lo estoy aplicando en mi rostro y les voy a enseñar entre otras cosas más, como una nueva base y labiales. Entonces sigan viendo el video si es que están interesadas en cómo recrear este look y también, en mi opinión de las nuevas cositas que les voy a enseñar. Entonces ahora sí les dejo con el video. Ok chicas, como les dije vamos a empezar, les voy a mostrar algunos productos nuevos que he comprado y me voy a maquillar aquí en cámara y los voy a probar y les voy a decir si es que me gusta o no. Entonces primero me voy a corregir las ojeras, ustedes saben que yo siempre me corrijo las ojeras con el corrector medio durazno. Ese corrector no es nuevo pero lo uso siempre. Ok, una vez aplicado el corrector, ahora voy a pasar a aplicarme el primer, es este primer mate que debí haberme aplicado mucho antes de aplicarme el corrector. Pero bueno, lo voy a aplicar solamente aquí en la nariz y este primer es de Wet n Wild y es un primer ratificante. Lo he probado anteriormente una sola vez y me pareció que ratificaba pero no me pareció que me rellenaba los poros. Entonces voy a ver ahora si es que me llega a rellenar o no. Sí, estoy en lo correcto. Siento que no me ha rellenado los poros para nada pero sí siento que se siente mate, se siente mi piel bien mate y bueno me gusta eso. Creo que va a combinar bien con la base que les voy a enseñar ahorita cuando termine de aplicarme el otro primer. Este primer ustedes ya me lo han visto, es el baby skin y lo he estado utilizando y bueno me gusta porque es económico primero. Lo segundo es que sí siento que me llega a rellenar los poritos. No sé si ven la diferencia ahí en cámara. Ok, ya terminé de aplicarme los primers que les acabo de enseñar. Ahora me voy a aplicar estas bases y esta base es de Wet n Wild. Dos colores diferentes. Tengo el primero es el Golden Beige y el segundo es el Desert Beige. Y la razón que tengo dos es porque el Desert Beige siento que está un poquito oscuro para mí entonces lo combino con un poquito de este color que es más clarito que es el Golden Beige. Y les voy a enseñar, no tiene dispensador el pump pero viene así como que con esta paleta y como ven es de consistencia líquida. Lo tengo ya aquí atrás de mi mano y lo voy a aplicar con esta esponja. Siento que tiene una tonalidad súper súper natural entonces si quieren un maquillaje o si quieren un efecto natural creo que esta base les va a gustar bastante porque cuando lo probé me gustó, me gustó con lo natural que se veía. Como ven la base tiene un acabado muy bonito y me gusta mucho que es, no se siente muy grasoso, siento que esta base se llega a secar rápido y el acabado como les digo es bonito, es como que satinado. Ahora voy a pasar a aplicar mi corrector de ojeras y no tengo un corrector de ojeras nuevo, estoy utilizando el que utilicé anteriormente, es el Flower Beauty y lo voy a utilizar hoy día también. Pero es relativamente nuevo porque recién he hecho la reseña y lo he utilizado solamente un par de veces. Ahora para sellar las partes donde he iluminado lo voy a hacer con los polvos de Fit Me que son de Maybelline y el número que tengo es de Light Medium Moyen. Ahora me voy a aplicar mis polvos en la parte de afuera que son este de aquí, el Fit Me Matte and Poreless. Ok, ahora si les voy a enseñar algo que es nuevo y que recién lo he recibido. Me regalaron esto por mi cumpleaños y es una paleta de Tarte y se llama Park Avenue Princess. Me encanta esta, esta es la cajita con la que viene y me gusta mucho como se ve. Y lo voy a abrir acá mismo en cámara. Y la paleta se ve así, es dorada y viene aquí con estas letritas sobresalidas de alto relieve y esta es una paleta de bronceadores e iluminadores. Se acaba de caer el plastiquito que viene aquí encima. Viene con este espejo que está muy bueno especialmente si es que vas a viajar. Y esta es la paleta que ven acá. Este es un color medio rosado. Este es un color más vainilla que lo usaría debajo de las cejas porque siento que no sé si lo usaría debajo de los ojos. Lo voy a probar. Siento que lo ha vuelto un poquito blanco. Siento que este color lo utilizaría más, como les digo, en la parte de aquí debajo de las cejas para darle un poquito más de luz. Este color de aquí es como... tiene como que destellos. Es como que un poquito shimmer. Es un poquito brilloso me parece. Y lo voy a poner aquí. Sí, este es un color satinado. Es un bronceador satinado. De repente para verano, si es que quieres estar un poquito más brillosa o si es que te gusta el bronceador más satinado. De repente te va a gustar. Ese otro color es como que un bronce un poquito más claro. Sería más para las personas que tienen el test más clarito. Y lo voy a con este dedo hasta acá. Y ojalá que lo puedan ver porque como saben mi piel es un poquito oscurita. Pero... ahí está. Ahora, este color es también mate. Y este color me parece que me quedaría a mí. O sea, que es para las personas que tienen una tonalidad un poquito más bronceada, como medio. Siento que sí me quedaría a mí. Entonces lo voy a probar. Ojalá que sí me quede. Así es como se ve en el dedo. Y es así como se ve aquí. Como ven, yo creo que sí me quedaría. Creo que ese color sí se vería bien en mi piel. Como color también tiene brillo. Es un poquito más bronceado, pero tiene como que una tonalidad media... ¿Cómo les digo? Media rojiza. Entonces voy a probarlo con este dedo acá. Y se ve así. Este me parece que no es tan satinado, satinado. Tiene un poquito de brillo, pero no es tanto. Y como les digo, tiene la tonalidad... Aquí parece que tuviera la tonalidad más rojiza, pero a la hora que me lo he puesto aquí en la mano, me parece que es un poquito más... No es tan rojiza como esta. Esta me parece que es más... Esta de acá me parece que es más cálida y esta de acá al costado me parece que es de tono más frío. Entonces la verdad no sé cuál es la que me va a gustar más y cuál es la que me va a quedar mejor. Lo voy a limpiar porque si no... Me voy a ensuciar todo. Y voy a probar esta de acá. Voy a sacar el exceso. Y no le siento que es... No le siento una tonalidad tan fría. Siento que sí me queda. Y no sé qué piensan, pero creo que quiero agregarle este... Este de acá, este otro de aquí. Voy a agarrar un poquito mi brocha a ver qué diferencia hay. No sé, solamente por curiosidad quiero agregarle. Pues me parece que sí está bonito. Me gusta mucho. Esto estaría perfecto para las personas también que trabajan haciendo maquillaje a domicilio o haciendo maquillaje para eventos porque vas a tener mucha más variedad. A mí los colores que me encantan ahorita por el momento es este color y este color. Creo que estos dos colores sí me quedan... La tonalidad de mi piel y sí me he gustado. Y este de acá lo siento que no lo utilizaría para sellar abajo de mis ojos. Lo utilizaría para... Para ponerlo aquí en el huesito de la ceja. Esta es la única manera que lo utilizaría, creo yo. Ahora vamos a pasar al rubor. Y les quiero enseñar que me compré este rubor de Wet n' Wild. Y este es el color... El color es Mellow Wine. Es como un color medio naranja y clarito con algo de rosado. Y está muy bonito. Ahora para el verano. Está precioso. Y lo voy a aplicar acá. Me acabo de aplicar primer de ojos y he utilizado el mismo que utilicé anteriormente que es este de acá. Y bueno, por eso no lo he enseñado porque ya es algo que ya he utilizado. Ahora lo que vamos a pasar es a los ojos y... Y bueno, les quiero enseñar esta paleta nueva que me han regalado también por mi cumpleaños. Si no saben, mi cumpleaños ha sido el 30 de mayo y he recibido algunos regalitos. Y este es uno... Este es otro de los regalitos que he recibido en mi cumpleaños. Y esta es la paleta de Colourpop. Como ven, se llama Perception y es de Shaila. Es... Creo que es una YouTuber, no estoy muy segura, pero voy a dejar... Voy a dejar el link de Colourpop a la paleta aquí abajito en la cajita de descripciones. Y esta paleta también viene con un espejo. Y como les digo, me encanta cuando viene con espejo porque lo puedes llevar a cualquier lado y te puedes ver, te puedes maquillar. Es muy conveniente que las paletas vengan con espejo. Me parece mucho más práctico si no llevas tantas cosas. Y bueno, esta es la paleta. Me encantan los colores. Los colores se ven preciosos. Como ven, viene colores neutros. Viene algunos colores que son mates. Viene algunos colores satinados y con un poquito de brillo. Me encanta la combinación. Me gusta que tenga colores como este verde, el azul. Este color que es medio morado, medio rosado, clarito. Los neutros. Este rosco, este medio rosado que es shimmer. Me encanta. Me encanta la paleta porque creo que puedes crear muchos looks con esta paleta. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a crear un look con esta paleta y vamos a ver cómo me gusta, cómo me veas, qué me gusta o no me gusta. Lo primero que voy a hacer es aplicarme este color de aquí. Este color es un color como que durazno y está perfecto para la transición. Y este color lo estamos utilizando como color de transición. Y me gusta mucho que hayan incluido colores con un poco de brillo y colores mates porque así lo tienes todo en una sola paleta. Y los colores mates son neutros. Lo puedes profundizar, lo puedes utilizar como color de transición, así como lo estamos haciendo hoy día. Y voy a agarrar el color. Este de acá que es medio naranja, es más naranja, es un naranja más intenso. Y se va a ver así. Este es el que nos pusimos primero y es lo que vamos a ponernos ahora debajo de este color. Ok, ahora voy a pasar a aplicarme otro color y va a ser este color mate que es un color marrón o un color medio como que granate, me parece. Entonces les voy a enseñar acá. Y este color lo voy a enfocar en las afueras. Es para darle un poco de profundidad a mis ojos. Voy a cambiar de brocha porque quiero una brocha que sea un poquito más precisa. Una vez aplicado el color oscuro, ahora voy a pasar a difuminar y lo voy a hacer con la brocha que utilizamos anteriormente, que es esta de acá. Y voy a agarrar este color de aquí otra vez, de medio naranja y lo voy a poner, y lo voy a aplicar aquí encima. Ahora voy a agarrar mi brocha, esta grande, sin nada de producto y también voy a pasarlo para difuminar todo. Voy a agarrar esta brocha de acá y otra vez voy a regresar al color oscuro porque quiero un poquito más de profundidad. Y ya está. Ahora el color que quiero utilizar es... Creo que quiero probar este color. Este color me parece que está bonito. Y lo voy a pasar acá. Oh, este color está precioso. No sé si lo pueden ver ahí. Es este de acá. Miren, es como que tornasolado, tiene como que verde, morado, marrón. Esto me parece. Voy a agarrar mi brocha y voy a agarrar esta brocha de acá. Y... Yo voy a dar dos. Voy a sacar el exceso. Y voy a aplicarlo. O se cae. Se me ha caído un poco. Entonces... Creo que voy a mojar mi brocha para que no se me caiga. Pero la pigmentación está ahí. O sea, es pigmentado. Voy a mojar mi brocha y voy a amanecer con este... con esta agua de rosas de Mario Fadescu. Y estoy subiéndolo un poquito más arriba de mi párpado ya que tengo los párpados chiquitos. No tengo mucho espacio. Entonces voy a hacer... voy a disimular que tengo párpados más... grandes. Como ven, no sé si la cámara les va... van a poder apreciar en la cámara cómo se ve. Pero es precioso el color. Ahora lo que quiero hacer es profundizar un poquito más las esquinas. Y lo voy a hacer. Voy a agarrar la brocha que utilicé anteriormente. Ahora con esta brocha de acá y el color de aquí, que se ve más naranjita, voy a pasar justamente aquí arribita. Para terminar el look. Ahora lo que voy a hacer es delinearme los ojos y ponerme pestañas y regreso con ustedes. Ok chicas, ya regresé con ustedes. Ahora vamos a terminar el look de los ojos. Como les dije, me delineé... me delineé los ojos, los párpados y me puse pestañas. Y las pestañas que estoy utilizando son de Kiss y el número es el 11. Ahora lo que vamos a hacer es terminar el look de los ojos. Y voy a agarrar esta brocha así de chiquita y voy a agarrar este color de acá. Y lo voy a pasar aquí abajo. Voy a limpiar mi brocha y ahora voy a pasar a este color de acá. Que es el que está aquí abajo. Y ahora con esta brocha que es mucho más chiquita, voy a agarrar el color de aquí. Voy a sacar el exceso y lo voy a aplicar en las esquinas. Ahora voy a agarrar otra vez este color de acá y voy a difuminar acá. Solo un poquito como ven. Ahora me voy a aplicar máscara de pestañas en la parte de abajo y voy a utilizar este de aquí. Que es de L'Oreal y este es Lash Paradise. Ahora lo que les quiero enseñar son estos labiales nuevos que también me regalaron en mi cumpleaños. Me regalaron este de Colourpop. Y me encanta como viene. La cajita es rosadita con destellos rose gold. Y este es un labial líquido y el color se llama... Y el color es Dreamy y este es un satinado. Es un labial líquido satinado y está precioso. Con naranja más o menos... No es tan nude, tiene más color y se va a estar precioso. Ahora para el verano ya lo quiero aplicar. Y también tengo este otro que es de Colourpop. Este viene en esta cajita así verdecita, verde agua. Y este es un labial en barra. Y el color es With The Band. Y este es un color más rosadito. Como ven es más rosado. Y este tiene más rosadito. Pero cuando lo paso en la mano... No sé si la cámara va a poder captar. Pero me parece que son muy parecidos. Y es tan lindo. Me encanta, me encanta, me encanta estos colores. Este es más mate. Y el otro es, como les digo, satinado. También les quiero enseñar esta cajita que me vino con la paleta de Tarte. Y en esta cajita viene estas tres cositas. Son dos labiales líquidos. Y viene un delineador. Vamos a empezar con el delineador. El delineador es como un fucsia. Pero no es un fucsia muy así escandaloso. Es un fucsia que lo puedes utilizar a diario. Me gusta mucho. Este es otro... Este es un labial líquido también. Y se llama Tarte's Lip Paint. Y también me parece que este le va al... Que este le da bastante al delineador. Creo que esta combinación está bonita. Este es otro labial. También es en un tamaño chiquito. Y este otro de acá pinta así. Es como que un rosado más nude, mauve, algo así. Y como ven, todos se parecen. Pero me encantan. Hoy me voy a aplicar este labial. Pero encima lo que quiero hacer es aplicarle un poquito de este Milani. Que es un poquito más nude solamente en el centro. Como que para darle un poquito más de luz. Lo voy a aplicar solamente un poquito. Lo voy a aplicar solamente un poquito. Ahí. El brillo es precioso. Y chicas, eso es todo. Ese es todo el maquillaje por hoy. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado este look. Como ven, me encantan las sombras. Me gusta cómo se ve. Y siento que queda con este color verde que tengo el día de hoy. Y por supuesto, los labiales de Colourpop están preciosos. Están bellos. Me gustan mucho. Y bueno chicas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. No se olviden de suscribirse. Y de apretar la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Muchos besos a todas y nos vemos en la próxima.